Se han generado aquí el café y guanas y lo han hecho ustedes con nosotros así que muchísimas gracias por generar un punto ciego para la pena una noche más aquí para nosotros el mundo está suficientemente jodido como para que esto sea muy importante mi querido, muchas gracias de verdad No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Yo miraba la luna de Rasqui La luna me hablaba solo a mí La luna me hablaba solo a mí La luna me hablaba solo a mí Me decía la luna de Rasqui Estás en arena santa La luna me hablaba solo a mí La luna me hablaba solo a mí Y la luna me hablaba solo a mí 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 Yo miraba a la luna de Rasquí, tumbado en la arena blanca. ¡Gracias por ver el video!